El bus de transporte El bus de Providencia salió a las 6 de la mañana de la terminal de buses hacia Coatepeque, pero encontró tráfico para poder pasar por Cuyotenango. Esto obligó al piloto a realizar una maniobra que terminó en tragedia. Al volcar la unidad con más de 30 pasajeros a bordo, en el carril contrario viajaba un pick-up con frutas que fue impactado por el transporte público, quedando atrapado entre los hierros retorcidos. Los cuerpos de socorro rescataron a los heridos que estaban en el interior de la camioneta. Conforme se iban rescatando, eran trasladados a la emergencia del Hospital Nacional de Mazatenango. En el lugar fallecieron 6 personas y una más en el hospital. Hasta el momento solo han sido identificadas como Los heridos Algunos de los nombres de los heridos. El resto fueron trasladados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. La Policía Nacional Civil sigue investigando el paradero del piloto de la camioneta de transporte Providencia. Por una Guatemala en paz, Cristian Icosoto, Noticiero Guatevisión. Bueno, hay que ser precavidos también. Mire, un microbus tipo coaster cayó a un barranco aproximadamente de unos 20 metros de profundidad en la aldea Chamizum de San Juan Chamelco, Alta Verapaz. En el accidente fallecieron dos mujeres y hay siete heridos, así lo indicó el socorrista Benjamín Boll. Las mujeres que perecieron eran Erlinda Rashmay, 42 años, y Nancy Beatriz Schollrach, de 7. Otra niña estaba desaparecida, pero luego del rastreo realizado dentro y fuera del bus coaster, los bomberos lograron localizarla con vida. El bus se trasladaba del centro de Chamelco hacia la aldea San Luis Popová. Ya estaban a punto de llegar a su destino cuando ocurrió el accidente. Según vecinos, las dos personas fallecidas son de la comunidad Chamizum e iban a pie. Cuando el bus se desconectó y les pasó encima. Bueno, y más de 200 guatemaltecos son víctimas diarias del robo en los autobuses que viajan al occidente del país. La mayoría de víctimas son trabajadores de maquilas y las edades oscilan entre los 20 y los 50 años. En esa zona operan por lo menos cinco bandas de asaltantes. Un estudio de la Procuraduría de los Derechos Humanos destaca un aumento de los asaltos en el transporte extraurbano de pasajeros. Los informes de los choferes a la Defensoría del Pueblo señalan que los actos criminales en su contra se han incrementado en horas de la tarde-noche. Un claro ejemplo es este grupo de hombres que fue detenido en Quetzaltenango. Son conocidos como los carteristas. Ingresaban a los buses para robar dinero y joyas. En el momento se van capturando ocho personas, una estructura criminal que se hacía denominar los carteristas. Se aprovechaban del momento de aglomeración de personas dentro de los mismos autobuses urbanos y extraurbanos de Quetzaltenango. Aglomeraciones de personas en distintos sectores, siempre en el área de Quetzaltenango. Quetzaltenango robaban y hurtaban también cualquier situación, carteras, aretes, cadenas de oro, teléfonos celulares, relojes o también ingresaban a domicilio. Dentro de los registros de las fuerzas del orden destaca que este grupo tenía por lo menos un año y medio de estar robando en los buses. Todo lo robado lo vendían para poder comprar licor y drogas para su consumo. Por una Guatemala en Paz en Cámara, Jorge Hernández, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. Más información en la audiencia de primera declaración del exalcalde de San Miguel Petapa, Luis Varillas Vázquez, sindicado por el Ministerio Público de Corrupción en la recaudación del IUCI cuando estuvo al frente de la comuna Petapeña. La jueza novena de instancia penal, Silvia Morales Asencio, declaró la falta de mérito por el delito de peculado, pero quedó ligado a proceso por peculado culposo. Ante esto, se decretaron las medidas cautelares de arresto domiciliar y firmar el libro de asistencias en la fiscalía. Asimismo, se otorgó a la fiscalía 30 días para continuar con la investigación. A su salida del juzgado, el exalcalde informó que cree que la ley es justa y esto se debió a una resolución en Consejo Municipal donde él razonó su voto sobre la recaudación del impuesto único sobre inmuebles, el IUCI. Satisfecho, porque considero que la ley tuvo que hacer la jueza lo que le corresponde respecto a la documentación que se presentó tanto por el Ministerio Público como por el abogado defensor y mi situación. Otro tipo de información. Las comunidades forestales de Petén condenaron el asesinato de Walter Méndez, líder comunitario de la cooperativa La Lucha, del municipio de Las Cruces. Marcedonio Cortave, director de ACOFOB, señaló que este acto se trata de un mensaje violento en contra de los ambientalistas del departamento y pide a las autoridades se investigue este crimen. Realmente todavía no terminamos de señalar que la postura realmente de ACOFOB desde anoche ayer la estamos manifestando, es solicitarle a las autoridades que tienen que ver con el tema de la investigación, que tienen que ver con el tema de aplicación de justicia, que por favor nos ayuden a esclarecer este crimen. El asesinato de Walter Méndez fue premeditado, por lo que los ambientalistas señalan que esto no se trata de un simple asalto. Él se condució a su parcela a dejar a su hijo y se regresó a desayunar en regreso porque ya estaban controlando para asesinarlo. Todavía se hizo lo posible por rescatarlo, pero lamentablemente tenía heridas de balas certeras. Los ambientalistas solicitan a las autoridades de justicia que este hecho de sangre no quede impune y se esclarezca lo antes posible, ya que existe temor de represalias a los dirigentes ambientalistas. Por una Guatemala en Paz, para Noticiero Guatevisión, informó Alexander Chayash. Y los pilotos de buses de las rutas que circulan en la zona 18 y Misco amenazaron con paralizar el servicio esta semana. Si la Policía Nacional Civil no captura a los extorsionistas que les están solicitando mil quetzales por bus, los pilotos aseguran que los responsables de las extorsiones son los pandilleros que guardan prisión en las cárceles. Los dueños de los buses aseguraron que hay más de siete grupos que les están pidiendo la extorsión en el mal llamado Bono de Semana Santa. Bueno, llegó el momento de conocer lo que piensan los internautas. Esto especialmente luego de que se diera a conocer que la pena de muerte por asesinato no será viable en Guatemala. Así es que es importante que Andrea Domínguez nos comente qué es lo que dicen en el ciberespacio. Así es, María Luisa. Y es que luego de que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad ampararan una solicitud de inconstitucionalidad, contra una frase del artículo 132 del Código Penal, con el cual se estipula que ahora el asesinato no será causal para ser condenados a la máxima pena en el país, Boris Ochoa comentó, ¡Qué vergüenza de leyes! Todos lo hacen para ayudar a los delincuentes en Guatemala. Estas mujeres no representan a un pueblo al que a diario le están aplicando la pena de muerte. Estas mujeres no han sufrido lo que sufren los huérfanos víctimas de la violencia. Jordi Estinlenao. Lástima de mi querida Guatemala. La delincuencia va a ser lo que quiera con el pueblo. Juan Carlos Chinchilla. Ah, pero si la vecina no registra su lorito, 10 años al bote rápido. Vega Vega comentó, ¿Acaso estas personas son más valiosas que el pueblo de Guatemala que imploran justicia con sus seres, con sus poderes políticos? ¿Pueden hacer lo que se les da la gana? ¿O acaso el pensar de quienes les dan de comer no vale nada? Santos López, el tema de la pena de muerte siempre será polémico. Los que han sufrido por hechos delictivos piden la pena como para hacer justicia. Los que por alguna razón sufren cuando se la apliquen, dicha pena piden su abolición. Y se me ocurre pensar, ¿qué pensará o sentirá la persona que es encargada de inyectar al condenado? Es decir, ¿está matando? Ángeles Lodge. No sé de leyes, pero si no se aplica a los asesinos, ¿entonces a quiénes? Si no se aplica a quienes matan, mucho menos a los que roban, extorsionan o secuestran. Entiendo que con eso se les está dando puerta libre para que sigan asesinando a diestra y siniestra, porque de toda forma no serían ejecutados. Entonces, esperemos que los ciudadanos nos cuidemos. Estas han sido algunas de las reacciones en torno a esta noticia. Para ver más detalles, lo invitamos a que visite nuestra página, guatevisión.com, donde encontrará toda la información más relevante a nivel nacional e internacional. Pase una buena noche. Gracias, Andrea, por esa información importantísima. Un tema por demás polémico que se discutirá seguramente. Muchísimo más estaremos pendientes. Gracias. Y nosotros hacemos una pausa. Acompáñenos porque tenemos más información. LG G4 presentó ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.